José del Morales, nuestro paisano, el que nos va a pregonar este año esa romería del Pinar, que la tenemos muy cerquita. Queríamos tener una breve charla con él, porque queríamos conocer también sus inquietudes y cómo ha acogido esta noticia, de la que ya nos decía el hermano mayor de la hermandad del Pinar, José Antonio Solís, que viene trabajando desde hace un par de años y que por fin Cayetano ha podido convencer a José. José es un hombre que, bueno, ha estado entregado siempre en el Pinar, vive en el Pinar, tiene su trabajo en el Pinar, sus embeznaderos en el Pinar, sus padres también muy relacionados con la romería siempre, y bueno, yo creo que era la persona idónea. José, muy buena, antes que nada, felicidades. Muchas gracias, buenas tardes. Te ha costado mucho trabajo, ¿no? Hombre, ha costado trabajo, ha costado dos años para decidirme, pero al final, pues mira, he rompido y ahí vamos. Oye, que tus padres siempre relacionados con la romería, entregados a la romería de regla del Pinar, y desde chiquitito entonces has vivido tú esto, ¿no? Claro, desde chico, yo vivo, me he criado en el Pinar, porque ellos tienen la huerta y el campo y los embeznaderos, y después, pues, cuando salió de mi negocio, pues toda mi vida era vinculada al Pinar y sobre todo a la hermandad también. Muy vinculada a esa hermandad del Pinar con la que, bueno, colabora permanentemente también. Por supuesto, hay muchas cosillas, lo que se puede hacer, ¿no? Pero hay cosillas, cosillas ahí por ahí. Ha cambiado mucho, ¿verdad, el Pinar, lo que es la romería, desde aquello que tú eras chiquitito hasta hoy en día, ¿no? Hombre, yo recuerdo la primera vez que yo fui al Pinar, al Pinar en un camión de Pepe Jurado, ¿eh? Fíjate todo el tiempo que hace, yo era un chiquillo, vivía yo aquí en el pueblo entonces, y con una prima mía, una tía, me llevaron un camión, un negro que tenía Pepe Jurado hace tiempo de eso ya, porque fíjate el tiempo que yo llevo yendo al Pinar. Y luego con mi tía Rocío, que tenía un ranchito allí, pues mi padre me dejaba allí temporadilla con ella, ella no tenía niños, eran mis padrinos, y yo pues iba muchas veces a la iglesia allí a escuchar la misa, sobre todo los domingos. Que bueno, afortunadamente las tradiciones de Chipiona siguen muchas hacia arriba, gracias a la juventud que viene pisando fuerte, más que nada porque también lo que tú dices, no es que estén mal los que están, pero lo que pasa es que están ya un poquito cansados de ser siempre los mismos, y tienen que ver esas fuerzas detrás. Que el Pinar ha cambiado mucho, porque claro, ya el tema de la repoblación y todo esto, pues ha hecho que tengamos que cuidar un poquito más para mantener el Pinar como tiene que ser, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Hay que cuidar ese Pinar, que eso es un patrimonio del pueblo, y yo creo que si todos ponemos por nuestra parte un poquito, no tiene problema ni medio ambiente, ni que los pinos se estropeen, sino recoger su basura, recoger sus cositas, y echar el día bajo un pino, que allá ya se lo digo en el pregón, ese pino allí viejo, para que eche un ratito como Dios manda. Han dicho que escribes muy bien. Bueno, eso te han dicho, bueno, ya lo veremos, no te quiero decir nada porque entonces voy a sacar a la caja sorpresa, hay cositas, hay cositas muy bien escritas, y para el Padre Pino, para las mujeres costaleras, que les digo yo desde aquí, que se acerquen a verles una cosita para ellas, y para la gente vieja que se han criado ahí, y para el camino, para el pino de las veredas, hay varias cosas que tienen su encanto. Un Padre Pino que vamos a echar mucho en falta este año, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Esa es la gran ausencia. Ese es un puntal grande de la hermandad, era el pobre. Y a mí, concretamente, me bendijo el quinto pino, fíjate, cuando aquello se inauguró hace ya 24 años, y yo tenía muchas amistades con él, era un hombre fabuloso, con un corazón muy grande, muy buena persona, y para mí, un buen amigo, pero la vida es así, y nos tenemos que conformar. Vendrán otros y seguirán ese trabajo del Padre Pino, lo mismo que hermanos mayores de la hermandad de nuestro señor Arregla del Pinar han pasado, unos que se han ido y otros que están siguiendo el testigo. Hombre, por supuesto. Esa es la ley de la vida. Tú nunca te has lanzado a eso, ¿no? Yo nunca me he lanzado, pero tengo una cosa escrita, creo que bonita para mí, y la he hecho con el corazón. Yo he llevado dos años para decidirme, y la verdad que al final estoy contento de tener eso ahí, y lo que yo quisiera es no ponerme nervioso y que salieran las cosas como la tengo escrita, y como me gustaría decirla, ¿no? Y si sale así, yo creo que le va a gustar a la gente porque hace referencia de varias cosas y todas con pellizcos, hay cositas de pellizcos. Me lo ha dicho el hermano mayor, me ha dicho, dice, mira, no te voy a contar nada, pero el pregón me ha gustado muchísimo. Así que a los amantes de nuestra romería, que somos yo creo que todos los chipioneros, que no se lo pierdan, que el sábado a las 10 de la noche hay una cita allí, muy importante en el Pinar con José y con sus vivencias y sus historias, así que no queremos desvelar mucho más. José, por último, también queríamos hablar, bueno, de esa transformación del Pinar, lo del traslado, que ha sido un éxito, ¿verdad? Desde que se inauguró ese traslado. Por supuesto, por supuesto, es una cosa muy bonita, acompaña a rezar el rezario por la tarde y a la noche y es una cosa muy bonita. Yo creo que va cogiendo más sitio cada vez la hermandad, los tiempos están muy difíciles, que sea la verdad, la economía está muy mal, pero yo creo que la gente tiene buena voluntad en que eso siga para adelante y acompañar a la Virgen, porque eso si hace un día bueno, eso se ve la gente, la alegría. Yo creo que sí, que sí, que la cosa va mucho mejor. Aunque las cosas estén estables, un poquito estancadas ahí en la economía, pero con lo que le respecta a la gente de verdad y con sentimiento a la Virgen, esa gente vuelve a su casa, a ver a la Virgen, acompañarla, echarse día con su familia bajo un pino, que es una cosa muy bonita. Yo creo que eso no se perderá nunca, por lo menos lo pienso yo. Eso no se debe perder. Pues seguro que no, porque hay mucha tradición y mucha gente joven, como decimos antes, que va a seguir trabajando por esa romería del Pinal, que cada vez, bueno, pues también se está convirtiendo en más días, porque estamos viendo como ya desde el jueves, prácticamente con el traslado, pues se convierte en una fiesta. Y dar una vueltecita, ya aprovechamos por el quinto pino y tomarse una cervecita allí, un buen mariquito y un buen pescadito que viene ahora mismo José del Muelle de traer unos manjares estupendos que va a poner allí. Así que, José, muchas felicidades y invité. Tengo ahí dos amigotes que me van a cantar una sevillana. Ah, también. Es una sevillana muy bonita, a la Virgen de Regla, preciosa. Me la quito a mi amigo Antonio y la sevillana no la he escrito yo, porque un amigo mío que es muy devoto de derrota, muy devoto de la Virgen de Regla. O sea, yo tengo una sevillana escrita aquí desde hace ya 10 años y no he tenido, digo, a ver, vamos a ver, la leímos, me dio la letra, fuimos a tocarla y a esta gente le encantaron, bueno, pues venga. Eso es lo único que no va a hacer mío, los restos es todo hecho mío, pero la sevillana es preciosa, van a tocarla yo dos y yo creo que va a ser una cosa muy bonita. Bueno, pues un pregón que estamos esperando todos ansiosos, así que el sábado a las 10 de la noche ya estaremos. O sea, enhorabuena y felicidades de antemano. Muchas gracias.